Te invitamos a conocer, manual del libro Liberate, armas poderosas de guerra espiritual, Roger Muñoz, testimonios de pastores, Roger Muñoz es un siervo de Dios el cual me ha entrenado en liberación desde hace mucho tiempo y además tuve la bendición de viajar a USA para recibir más entrenamientos en liberación. Gracias a Jesucristo que por medio de su siervo, ahora estoy ministrando liberación y han sido libres muchos en este hermoso país de Japón. Pastor Jaime Teruya. Iglesia cristiana renacer en Japón. El pastor Roger Muñoz, está dejando un legado a aquellos que quieren aprender más acerca del Ministerio de Liberación. Este libro es una excelente herramienta para todos los ministros del reino de Dios y su justicia reconozco su arduo trabajo en el Ministerio de Liberación, que Dios le ha dado. Pastor Eugenio Manuel Torres. Iglesia reformada Cristo Justicia Nuestra Santa Marta, Colombia, Suramérica. El siervo Roger Muñoz ha sido invitado en repetidas ocasiones como panel de conferencia al aire en temas de liberación y guerra espiritual donde ha sido de gran bendición. Pastor José Ramos. Conductor Programa Radial Pastores Unidos por Cristo. Presidente de la Alianza Evangélica Hispana del Norte. Roger Muñoz ha sido de gran bendición para mi vida y mi ministerio, ya que a través de su vida y ministerio de liberación, fuimos capacitados para dar un mejor servicio a Dios y a su Iglesia, trayendo libertad a los que un día estaban cautivos por Satanás. Que el Señor lo siga guardando y bendiciendo y prosperando en todo lo que haga. Apóstol Mario Bonillas. Fundador del Concilio Iglesia Ebenezer. USA. Roger Muñoz solía ser un hombre de negocios en el país de Colombia en América del Sur, pero desde el momento de su conversión a Jesucristo le nació una pasión por liberar a los que están cautivos y bajo la opresión de espíritu malignos. Él es el fundador del Ministerio Cristo Libera. Muchos son los que se han beneficiado de su servicio de liberación en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Reverendo Jorge Gutiérrez. Iglesia Cristiana de las Américas. Seatle Washington USA. Roger Muñoz es uno de nuestros voluntarios para el Ministerio de Detención de Inmigrantes en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma Washington, USA, una vez por mes predica el Evangelio y ha llevado muchas personas a Cristo. Pastora Tom Gebru. Quien es el autor. Roger de Muñoz, casado y padre de dos hermosos hijos, es el hombre que Dios escogió para fundar y dirigir a Cristo Libera, un ministerio de liberación y sanidad con su sede principal en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Además de servir localmente, sirve en todos los estados de USA y el resto del mundo donde Dios escoja, en el que haya necesidad de servicios de liberación a través de la tecnología del Internet, teléfonos, cámaras digitales, usando traductores y a veces viajando a donde Dios le envíe y sea su voluntad. En este ministerio se han realizado miles de liberaciones, la mayoría de ellas se encuentran en su página de Internet www.cristolibera.org y en el canal de Youtube. Roger es un líder y miembro activo de la Iglesia Cristiana de las Américas en Seattle, Washington, USA, es un volungario predicador del Ministerio de Detención de Inmigrantes en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma Washington, USA. Ha sido invitado en repetidas ocasiones como miembro del panel de conferencia al aire en temas de liberación y guerra espiritual, en el programa de Pastores Unidos por Cristo de la Alianza Evangélica Hispana de Noroeste. Ha dictado muchos seminarios, conferencias, talleres y ha entrenado pastores y líderes, los cuales están ya misnitrando liberación en sus congregaciones. El pastor Roger Muñoz está dejando un legado a aquellos que quieren aprender más acerca del Ministerio de Liberación. Introducción Bienvenidos al manual del libro Libérate En este libro están las armas poderosas de guerra espiritual que toda persona debe conocer para que de esa manera pueda tener y disfrutar la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Jesús hizo una obra completa en la cruz cuando derramó su sangre perdonándonos los pecados y quitando las maldiciones de nuestras vidas. Debemos estar libre de enfermedades, dolores, miserias, que son las consecuencias del pecado, pero al ser quitados, debe llegar la sanidad y bendición, de lo contrario, si no son expulsados los malos espíritus, estos seguirán ocasionándolos, esta es la razón de este manual de liberación. En él conocerá los requisitos claves para que sea libre, porque sin éstas no podría serlo. Tendrá la llave principal para que sean expulsados los demonios, así como un formulario que le facilitarán encontrar las posibles puertas de entradas a los malos espíritus, oraciones poderosas diarias y cómo mantener la liberación. Se elaboró este manual por la necesidad de tener el formulario y las oraciones en un tamaño carta, la cual le facilitarán la impresión y las copias para su uso. Pero principalmente se elaboró para facilitarle el trabajo a los que estarán involucrados en la liberación y ministerios de liberaciones. Es muy recomendable que adquiera. Libérate de los opresiones, el cual es la base de esta manual. Y este es base más importante para toda la serie de nuestros libros. Libérate. Ponga en práctica todas. Estos libros están disponibles en varios idiomas. Pedidos www.cristolibera.org www.amazon.com www.bookdepositori.com Al teléfono 1-425-269-2755 USA